1.200 millones de habitantes y una situación estratégica convencieron a las principales multinacionales del sector textil para instalarse en india y detrás de ellas sus proveedores como era un fabricante de perchas que se instaló en el 2002 y hoy cuenta ya con dos fábricas para nutrir a toda la india hemos venido hasta su sede aquí en alcoy alicante para conocer su proceso de expansión coral qué tal cómo estás hola buenos días manu encantado de conocerte encantada bueno estamos en alcoy alicante que es famoso por los moros y cristianos pero también por nuestras perchas exactamente cuéntame un poco que os dedicáis aquí enero pues nos dedicamos a la inyección del plástico fabricamos productos para la automoción productos alimenticios piezas técnicas perchas entre otros y en cuántos países estáis ahora mismo presentes pues actualmente estamos en 23 países con materializados en cuatro continentes américa asia áfrica y europa te parece si nos enseñas un poco las instalaciones y conocemos un poco más de héroe bueno que ahora a qué os dedicáis aquí en héroe bueno nos dedicamos a la inyección del plástico empezamos en 1939 produciendo canotillos de cartón y después debido a una demanda de un cliente empezamos a fabricar las perchas que es actualmente nuestro producto estrella como estas como esta sabemos que es una precha bueno bastante cuidada no premio con sus circonitas y demás con esta para qué tipo de clientela pues normalmente la hacemos para diseñadores de renombre a la costura alta costura sí también servís a otro tipo de clientes o pymes a las multinacionales y bueno hay todo tipo de producto percha servimos normalmente a grandes cuentas mundiales a diseñadores de renombre y imaginar estos presentes en cuantos países pues actualmente estamos presentes 23 países y materializamos nuestra venta en los cuatro continentes y llega un punto en el que ponéis la vista en india y decís nos vamos para allá como la hacéis exactamente pues a partir del 2002 estudiamos el mercado indio gracias a la demanda de nuestros clientes actuales que consideraron que era un mercado potencial pues decidimos estudiarlo realizamos un estudio de mercado y posteriormente fuimos a visitar el país llegáis allí implantéis vuestra propia planta de fabricación o no como cómo es el proceso un poco hasta llegar a hoy bueno principalmente nosotros empezamos nuestra actividad en el 2002 vía licencia de partner local y posteriormente en el 2012 cuando ya conocíamos bien el mercado consideramos implantarnos 100% orún con una planta tenéis también creo planeado una segunda para abarcar todo el país porque creo que estáis digamos ya cubiertos no se puede abarcar todo el país de lo grande que no si tras estudiar el mercado estos últimos años que hemos estado implantados con planta para fabric propia consideramos que teníamos que diferenciarnos apostando por ampliar fronteras con dos plantas de producción el objetivo principal es satisfacer las necesidades de nuestros clientes en toda la superficie del mercado indio desde el norte hasta el sur y para hablar un poco de esa expansión y un mes que habéis hecho que nos puedes contar bueno eso te lo podrá explicar mejor nuestro director financiero que está arriba en oficina si quieres podemos ir a visitarlo y habláis con él bueno coral y en la india en qué ciudad estáis instalados pues estamos situados en oida cerca de la capitán es una planta similar a esta más grande tiene otras características es una planta muy similar en un se caracteriza por duplicar todas sus plantas de producción sea cual sea su lugar de implantación mira nos encontramos con ángel que es el director final hola ángel cómo estamos mano ángel supongo que esa presencia en tantos países no es algo que se ha conseguido un día para otro sino que bueno habéis recurrido a financiación algún tipo de ayudas etcétera cuáles son sí bueno hemos tenido la ayuda local por ejemplo la comunidad valenciana a través del ibex hemos tenido otras ayudas a nivel de cofides a nivel nacional y recientemente estamos en la ayuda de este fondo cien que es un fondo donde se trata de ayudar a partir de un millón de euros a muchas empresas que salen al exterior sobre todo se dan grandes empresas pero desde hace un año hemos tratado de vender nuestro proyecto y lo han comprado porque lo ven razonable y que apoyan a empresas que están que es lo que quieren de españa que estén las empresas expandidas por todo por todo el mundo porque supongo que conseguir financiación local ahí en la india es más complicado claro vienen bien este tipo de fondo si sin esta financiación las decisiones de implantación se hubieran retrasado mucho más porque lo hubiéramos hecho muy poco a poco de esta manera podemos estar preparados para atacar mercados locales más rápidamente gracias a tener unos tipos de interés europeos en un mercado donde se pagan tres veces o cuatro veces este tipo de interés en qué consisten ángel los fondos fiem para ellos que no los conozcan si los fondos fiem se son préstamos principalmente que se destinan a empresas que desarrollan su su implantación en el exterior aparte utilizan la mayoría de sus recursos a través de proveedores españoles con lo que se está potenciando a la exportación de proveedores españoles y al mismo tiempo se está potenciando a la expansión de empresas españolas en el exterior porque supongo que allí conseguir una financiación local es más complicado si conseguir la financiación no es complicado pero sí es muy caro estamos hablando de tres o cuatro veces el tipo de interés con lo cual las decisiones de financiación y de implantación se toman pues más con más con un detalle o sea con retornos tienes que detallar con más riesgos y con menos o sea y más poco a poco con lo cual no estás preparado para atacar mercados locales que están a la orden del día crecientes o sea que el fondo fiem sí que es una ayuda que en determinado momento ya te posiciona en la india unos niveles de competitividad igual nos prepara para estar para atacar mercados de los cuales nos costaría mucho más atenderlos bueno ángel muchísimas gracias encantado que sigan los éxitos y bueno ahora bueno nos vamos a ver la planta de producción que está cinco minutos de aquí y cada cuánto soles ir a la india por ejemplo pues aproximadamente cada mes y medio viajo allí sobre unos diez días y qué te aporta que la india que ves allí bueno pues yo llevo actualmente ocho años yendo y me aporta pues muchísima armonía desde que conozco a la india que creo que empezaba a valorar lo que realmente es importante en la vida en una cultura totalmente diferente una religión totalmente diferente una gastronomía que es apasionante poder conocerla desde allí y la verdad es que yo me siento muy a gusto en los países asiáticos porque considero que siempre llevan una sonrisa en la en la cara sea cual sea el día y el momento nunca los verás enfadados tienen pues como decían ellos un karma diferente al nuestro qué máquina es esta coral es una máquina de inyección convencional y donde hemos desarrollado nuevas tecnologías aquí inyectamos por gas este tipo de perchas está actualmente vacía en su interior esto es lo que hacéis aquí de hecho está calentita todavía esta es vuestra planta de producción y aquí hacéis bueno un objeto tan simple como esta percha pero que detrás supongo que lleva mucha y más de investigación mucho desarrollo si este tipo de percha lleva muchísimo desarrollo muchos años detrás tenemos un equipo muy potente de imax de masía aquí en españa donde se complementa de diseñadores de técnicos de inyección de ingenieros que conocen materiales y nuevas técnicas de producción y de tecnología para realizar este tipo de fichas pues vais adaptando también supongo las exigencias del cliente en un mercado cada vez más competitivo si nosotros tenemos referencias de catálogo unas 5.000 referencias pero normalmente adaptamos todos nuestros productos a las necesidades que el cliente nos demanda en cuanto a los procesos los adaptáis a la india un poco cómo funcionáis ahí nosotros tenemos un equipo internacional que lo que hace es crear unos manuales de procedimiento para este tipo de proyectos y cuando el proyecto está finalizado en españa totalmente desarrollado el equipo internacional se viaja a india y lo que hace es planes de formación para que el proyecto se lleve a cabo en el país y de la mano de obra profesional cualificada es difícil es fácil encontrar en la línea es muy difícil encontrar ingenieros técnicos especializados en el sector en india por lo tanto lo que nosotros hacemos es buscar este tipo de institutos que tienen o que forman esos ingenieros y posteriormente le hacemos planes de formación a medida conjuntamente con el equipo internacional se traslada allí y hace un plan de formación para que conozca la metodología la cultura de la compañía y cómo se produce el producto pero supongo también que dentro de esa formación y ese proceso de adaptación a la indios tenéis que adaptar un poco también a sus costumbres a su noción del tiempo a su forma de trabajar si allí tienen unos métodos productivos y unos hábitos de trabajo totalmente diferentes a los nuestros también tiene una concepción del tiempo muy diferente nosotros aquí en europa parece que vamos como estresados allí allí en india la concepción del personal indio es muy tranquila muy armonizada entonces va de detrás del 1 el 2 pero eso no significa que choquen las dos culturas es una cuestión de adaptación tanto para ellos para nosotros y nos quedamos en un camino medio y una vez conocido el proceso que hay de la distribución una vez se acaba el proceso productivo lo que hacemos es embalar el producto en cajas y trasladarlo a nuestro almacén si quieres te invito a verlo vamos para ello este entonces coral es vuestro almacén donde salen las perchas de a todo el mundo supongo no este es el almacén que utilizamos para servir las perchas a españa y europa entonces las que utilices en india pues el 100% de la venta de india el 98% lo servimos a confeccionistas locales los cuales trabajan y fabrican prendas para grandes cuentas internacionales y diseñadores de renombre y el 2% restante lo exportamos a países del entorno de otras prechas que fabricáis en india prácticamente la totalidad se quedan ahí en el país con lo cual es importante estar en india correcto es muy importante para nosotros es una ventaja competitiva para el grupo porque está posicionado en los países bric que son brasil rusia india y china que son los que actualmente tienen ganas potenciales de crecimiento y cuáles son un poco vuestros planes de futuro que va a salir en un futuro de los almacenes de erum hay en la india pues queremos aprovechar esta ampliación de plantas fabriles en india para por el mismo motivo utilizando estas plantas fabriles seguir con nuestra diversificación del plan estratégico en actividad y producto como ya hemos hecho actualmente en el resto de las plantas del mundo y fabricando productos de automoción envases para alimentación piezas técnicas entre otros tienen salida sus productos allí en la india si el mercado de india tiene un gran potencial actualmente sobre todo en esos sectores y consideramos que siendo un grupo en crecimiento en el mercado podemos adaptarnos a él perfectamente que aporta para una empresa como vosotros el estar presentes en países como india solidez de grupo incremento de venta y sobre todo reconocimiento de marca pero tener en cuenta una cosa mano y todo lo que se produce en india se desarrolla en españa crea un valor añadido aquí en españa tienes pensado viajar a la india próximamente si en un par de semanas bueno pues muchísimas gracias por presentarnos la empresa y como dicen allí la más de la más tema hasta luego a luego